Y el saludo, para mi compadre, Leonava Solano Kashi yubichi elón, niña kunyota shiba y andaón Kashi yubichi elón, kwekukano kuno yón Kashi yubichi elón, niña kunyota shiba y andaón Kashi yubichi elón, kwekukano kuno yón Kotonakoku yón, shikwaku baisaón Kotonakoku yón, shikwaku baisaón Kashi yubichi elón, kashi yubichi elón Kashi yubichi elón, niña kunyota shiba y andaón Kashi yubichi elón, kwekukano kuno yón Kashi yubichi elón, niña kunyota shiba y andaón Kashi yubichi elón, kwekukano kuno yón Kotonakoku yón, shikwaku baisaón Kotonakoku yón, shikwaku baisaón Kashi yubichi elón, kashi yubichi elón Kashi yubichi elón, kashi yubichi elón Kashi yubichi elón, kashi yubichi elón